bueno mi gente todo en la calle vea estoy con uno de los más grandes de la selección colombia no está jugando pero por todo colombia está haciendo cosas para la gente para los niños para todo el mundo vea estos personajes vea el divaneta el cole y aquí mi personaje está trabajando es para el público para la gente si me entiendes tratando de ayudarles poco a poco al que puedan y eso es lo bonito